¡Pero no es tan malo! ¡Pero no es tan malo! ¡Pero no es tan malo! ¡Correte, hijo de puta! ¡Aquí te quedó eso! Yo voy a dejar que nunca más te... Opa... Yo voy a dejar que nunca más te... ...no hay que dejar que no me maté eso... ...no se te ha ido a lo que hace dos años. ¡Dos años! ¡Hace que trase! ¡Tres años! ¡Hemme! 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 Quiero ver de nuevo la jugada porque quiero intentar meterme en la cabeza de Aumente Ah, clarito lo que le dijo Caruso Lombardi le tiró un pelotazo al turco Asap Bueno, 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 Caruso, bueno, bueno, Caruso Si acá hubo alguien beneficiado con el arbitraje, con el error arbitraje fue Tigre en los Juegos del Cruz Caruso, por favor ¿Qué te dijo Guillermo? Me mandó la concha a mi madre Y vos le contestaste, ¿no? No, sí, le dije chau ¿Qué te dijo el camarada? Es un pelotudo, no sé qué mierda me dijo Con menos futbolistas Un, por lo menos hasta aquí, una victoria resonante Bueno, Enzo Pérez para el árbitro Vete, viejo, para el árbitro, la concha de tu madre Dale fe, dale fe ¡Vete no a coño! ¡Vete no a coño ahora, pelotudo! Vos sos un pelotudo Vos tengo del cruz Y ya dos años Ahora no me voy a hacer Ahora no me voy a hacer Ya está, dale, dale Maestro, pero usted está muerto No está muerto Explíqueme, por favor, se lo pido Pero estamos hablando como hombres Y como seres humanos No te va a contestar, vení No te va a contestar Pero no me va a contestar, es un botón Esto le exigíamos al equipo de Sensini Lo de Vélez, insisto Borrón y cuenta nueva Ha sido excepcionante la presentación ¡Suscríbete al canal! ¡No es igual acá! ¡No saben ni explicarlo y quieren romper los huevos! ¡No saben ni explicarlo y quieren romper los huevos! ¡No saben ni explicarlo y quieren romper los huevos! ¡No saben ni explicarlo! ¡Aquí! 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 ¡Echo! 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 ¡Coja! ¡Coja! Contra Centurión Nández se calentó con Centurión No, no, agarraste porque nos quedan 15... Ahí está Eso Torancho tiene ganas de pegarle... ¡Bemba! ¡Ah! ...la simulación del futbolista de Gremio Debería encarar más a Cortés independiente ¿Sí? ¿Para? Bueno... ¡Buen centro! Anticipaba Falcón ¡Ajá! ¡Bear! ¡Pullate! ¿Crees! ¡Bear! ¡Crees! ¡Neces! ¡Crees! 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 ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! Bueno, habrá que ver Aquí está lo que hacía Teo Eso es un ven de humo, lo dice Herbes a Teo Gutiérrez Con la pelota quieren esconder ahora Cabones de mierda Y absolutamente nada Está hasta muy nervioso La gente de Tempo Zapaoli va y se queja con el cuarto asistente Basta, 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 le dice el cuarto árbitro Y Zapaoli no se queda tranquilo, va e insiste Está pensando en otra cosa Zapaoli Está pensando en otra cosa Y se da cuenta de que hay un micrófono de ambiente Que tranquilamente le pudo haber tomado lo que dijo Entonces que hace cuando ve el micrófono de ambiente Se arrima Y lo toca, lo golpecito Claro, el que cuida ese micrófono El que cobra el sueldo por poner el micrófono ahí Y por cuidar el micrófono Va y lo pone de vuelta así Se ve que Zapaoli le dice algo Y no se quedó tranquilo el pelado No, 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 los dos pelados El 167 contra el 167 Ahí hay auxiliares del Cuerpo Técnico Argentino No toqué, le dice Se mete otro No toqué Y termina Y Zapaoli insulta De Cachese se lo quiere llevar Y el pelado se lo quiere comer Claro Se lo quiere comer crudo Y se lo quiere solo, lo quiere frenar No, no hay manera Sigue No, no, dejáme, le dice Y Zapaoli ni mira para atrás Y el pelado lo iba a buscar O sea, sin correr pero a paso firme El 167 Que iba a meterse al túnel No, le dije, le dije De frente y mano No me tocas más el micrófono Es la última vez que me tocas el micrófono Y después otro Introverbio, un poco más Sí, dale Escuchá Ramiro No nos escucha ni la mamá de nosotros Escuchá, ¿qué le dijiste? De frente y mano, dale ¿Qué le dijiste? Estó alto, estó alto ¿En serio? Dale, dale, dale que se puede Bueno, textualmente yo le agarré y le dije No me tocas el micrófono nunca más Y nada, no chupa pica Dale, dale, dale ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón ¡Sapol y botón, sapol y botón, sos un hijo de puta!